A Santa Rita, a Villa Santa Rita, en realidad, esto sucede mucho, Pampa, y me preocupa. Sucede con niños, sucede con mascotas, sucede todo. ¿Qué pasó? Contame. Terrada y Juan B. Justo, lo que están viendo ahí es un celular que se acerca al vidrio porque ese policía había sido llamado por los vecinos porque encontraron en esa camioneta, es un auto, una... En estos días de calor, ¿eh? En estos días de calor. Sí, fue antes de ayer que hacía creo que 35 grados. ¡Horrible! 37 de térmica. 36 de bien. A un chiquito de poco más de un año, fíjate, encerrado, vidrios cerrados. ¿Se lo olvidaron o bajó a comprar...? Apareció el padre una vez que rompieron el vidrio, no pudo dar explicaciones, dijo que lo había dejado unos minutos, pero a todo eso el policía en el patrullero había hecho sonar la alarma, la sirena del patrullero, tres veces para que alguien... Y el nene lloraba. Para que alguien se acerca, se acerque y tuvieron que romper el vidrio. Hay casos que los chicos mueren adentro del auto. Bueno, recuerdan en 3 de febrero, que después nos enteramos lamentablemente que el papá ese había tenido una CV, que se había olvidado de la beba, era una beba de... El último verano de Estados Unidos hubo muchos casos de niños muertos dentro de los autos, sobre todo en estas olas de calor que los dejaban un rato. Se iban al shopping o se han ido a jugar a las maquinillas. Es terrible, es una trampa mortal. No, el tema también de que no circula el oxígeno, entonces vas como aspirando el diáxido. Es como una muerte silenciosa. La parte que dejas un chico adentro de un auto, o sea, más allá de si tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, ¿cómo vas a dejar un chico adentro de un auto? Inseguridad, además. No vivimos en un país seguro, primero. Sí, perdón, perdón, Sofí, perdón, sí, ¿sabés qué? La 1, la 1, la 1. Yo te dejo a veces las pibas adentro del auto, la dejo con el seguro puesto, bajo 2 minutos, porque me es un quilombo, bajar a la 2, subir a la 2. No, eso no, bueno, está bien, con 2 no sé, yo con 1 no lo hago. Vos vivís una realidad que mucha otra gente no la vive. Sí, muchas veces lo hacemos. ¿Qué realidad vivo yo? Disculpame, ¿qué te voy a ver? O sea, vivís en una realidad que a veces muchos otros no vivimos. O sea, yo tengo 2 pibas, estoy sola, voy, vengo, subo, bajo, bajando, a veces uno la deja 2 minutos a la vista, bajo acá, no la dejas con el auto cerrado, no la dejo con el auto cerrado, no la dejo sin aire, no, sí, yo lo hago. Yo también hay un montón de mamás que lo hacen, un montón de papás que lo hacen. Yo no, yo soy muy miedosa, no voy a dejar miedo. Bueno, por eso, vos vivís tu realidad de miedo, de pánico, que no te permite hacer... Y bueno, pero mirá los resultados son estos. No, no, yo no dejo a mis pibas sin oxígeno adentro de un auto, la dejo con el aire acondicionado, la más grande se cierra el auto, o sea, hay un montón de cosas que yo hago y bajo 2 minutos. Pero, digo, no nos pongamos en el lugar de que, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque hay un montón de cosas que hacemos en la cotidiana que sucede. Pero esto está mal, José, no, esto está mal. Esto está mal, amor. Esto está mal, eso sí está mal. Ok, ok, ok. Está mal, vos no podés dejar un pibe adentro de un auto solo, sin aire acondicionado, sin la ventana baja, digo, hay un montón de cosas que no tenés que hacer. Digo, contarles a la gente que en este caso era una criatura chiquitita, Pampa, confirmame exacto la edad, pero... Sí, menos de dos años. Llamaron al SAME, estaba bien, no fue necesario trasladarlo, y el papá puede ser investigado por posible abandono de personas. Sí, 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 hay una fiscalía de flagrancia que cuando el delito lo... ¿Delito? Bueno, sí, es el abandono de personas, es un delito. Lo toman in situ, como se dice, con las manos en la masa, porque el policía lo vio justo, entonces llaman a la fiscalía y dicen, ¿qué hacemos? Pero esto se supone que... Se supone que, perdón, papá, vos decís, hizo sonar la sirena. Cuando uno deja, no sé, en este caso, dejás una bicicleta en la calle, estás todo el tiempo atento. Imagínate una criatura de sirena. Si le hicieron sonar la sirena es que no estaba atento, que no fue un segundo, que no fue bajo agarrar algo a medio paso, definitivamente, porque si no la sirena te alertás y volvés y decís perdón, y después te juzgarán o no. ¿Se sabe cuántos minutos realmente pasó hasta que...? No, no porque cuando llega el patrullero... ¿Alguien llama al patrullero o el patrullero justo pasó? No, el patrullero pasaba y los vecinos le hacen señas. El patrullero se acerca, pone el auto al lado, ¿ve la situación? No ve nadie. Está bien, pero... Empieza a tocar la sirena y no aparece nadie. Le traen un martillo y le digo... Pero imagínense que el patrullero, porque sí, de entrada no va a romper. Tiene que esperar, piensa qué pasa, busca a alguien, prende la sirena, decide agarrar el martillo, tiene que romper. ¿Tenés unos 10 minutos? No sé si 10, estoy exagerando tal vez, pero no es que llegue y dice... No van a esperar 10 porque ahorrar riesgo la... Es mucho 10, es verdad. Retomo un toquecito de lo que decía José, que a veces, bueno, cuando uno ve estos videos, como en el caso, por ejemplo, del bebé que lo tenía caminado por una cornisa, bueno, que fue un drama de Córdoba, que el papá se había dormido, o ¿se acuerdan otro tape que pasamos de un bebé que andaba caminando y cruzó las vías de noche? Sí, sí, sí. La mamá, bueno, digo, entonces, frente a eso, es cierto, por ahí es muy fácil levantar el dedo acusador, pero, bueno, hay que mostrarlos estos casos, como para que presten más atención, digo, ¿no? Uno dice, bueno, a mí jamás una criatura se me escaparía, bueno, se le escapó, la mamá estaba, no sé... Entonces, por lo menos para mostrarlos y que estemos más atentos, digo, tíos, abuelos, la gente que los cuida, los mismos padres, ¿no? Para que no pasen, porque... A veces no queremos molestar a los demás. Perdón, Tota, a veces no queremos molestar a los demás, por decir, ay, no me quiero bajar, ir al banco y molestar, porque estás con las criaturas. Bueno, no sé, hay que... Y bueno, los chicos van a estar ahí... Es un segundo. La verdad, para mí, no sé, a mí me da miedo el secuestro, me da miedo que les pase algo, me da miedo el calor. Obviamente que, no sé, madre primeriza, llamalo como quieras. Yo, me da miedo, a mí me da miedo. Está bien, pero, a ver, que a uno le dé miedo que una no haga determinadas cosas... Yo la bajo y bueno, me incomodo yo. Hay un montón de personas que no viven esa situación, que viven mucho más relajados, o que no tienen otro recurso, o lo que sea, y sucede. Vuelvo a decir, yo no estoy... Perdón, perdón, déjame terminar. No estoy diciendo que lo que acaba, esto que sucedió, está bien. No estoy justificando a este señor que se bajó y que dejó al pibe con las ventanas cerradas, sin ninguna ventilación. Digo, sí, ¿podemos dejar el pibe adentro del auto? Sí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, tomamos cierto recaudo. Baja la ventana. Digo, esto. No pongamos en que no se dejan los chicos adentro. No podemos... No, porque si no estamos como todo el tiempo queriendo ser madres o madres perfectos, y la verdad que no lo somos. Yo creo que no lo estamos diciendo hasta esta situación. O sea, me parece que esta situación es muy evidente que todo es no. Claro. Una cosa es que te bajes y los dejes con aire acondicionado, la traba, dos segundos a levantar algo del almaceno de la verdulería que pediste. O sea, yo también he pedido por teléfono. Y digo, chicas, paren que bajen a buscar la caja, se traban y todo. Pero es totalmente distinta la situación. Estamos diciendo no con el dedo acusador a esto. Porque esto es no por todos lados. Es calor, es sin respiración, es muchos minutos. No, y un año no son nueve, diez. Que el nene de nueve, diez, te puede decir, che, mirá, me golpeé. Me tiene nueve, claro. Al año no se expresan tanto. Obvio, es perezar, ¿no? Lo dejás por teléfono, aparte. Claro.